Música Amigos, YouTube, estoy a punto de hacer una de las inversiones más importantes de mi vida Después de la de comprar una camarita para empezar este proyecto que se llama Por Aicito Estoy muy nervioso, luego tengo que ir a hacer una transacción ahí Vamos a ir, ¿qué onda? ¿qué pinta pues? Bueno, la verdad es loquísimo como estos papelitos pintados, estos billetines Van a ser invertidos en algo que se va a traducir en movilidad, libertad Libertad de movimiento, libertad de transporte, libertad de viajar De nada, manejar tus tiempos y todo eso O sea, la verdad que bienvenidos sean estos papelitos y enhorabuena, ¿eh? Que atraigan muchas aventuras épicas Increíble la diferencia, ¿no? Como eran tan pocos billetines Y bueno, esto es mi querida Argentina Hay billetes, billetes, billetes Bueno, hay que llevarlo todo No, no, la verdad que es increíble Bendito sea mi país, ¿eh? Así que bueno, hay que contar todo esto después Y bueno, mientras vamos a pagar eso Tiramos un par de imágenes traperas contemporáneas Momento trapero y arrecatero Bueno, gente, estamos acá ya en la concesionaria Me dan ganas de tener absolutamente todas las motos Esta se la ve bastante sólida para las piedras Caminos pedregosos, así, ¿eh? Sí, mira qué bonita, qué facerita esta Por esta Suzuki, muy bonita Exactamente 14 días después, Oder Se ha demorado un poco, pero bueno, todo bien No pasa nada Al principio lo que había pensado Es que una de estas era fundamental Para andar por caminos complicados Como de ripio y eso Pero bueno, dijeron que todo bien Con unas 50 bancas, ¿eh? Después también había pensado Una chiquitita, así, una de estas 110 Pero el problema de la amortiguación Y eso me preocupaba, ¿eh? Y esta me encantó, también esta Suzuki Pero bueno, ya se fue muchísimo el presupuesto, ¿eh? Pero está chetísima también Y después esta Rouser, por ejemplo Ya la veo como muy enorme Muy grande, nada, nada Soy demasiado flaquito Pero una moto tan grande como esa, ¿eh? Se me hace que es muy pesada Muy grande para mi contextura física, ¿eh? Así que bueno Por ahí cuando engorde 15 kilos Ahora sí tengo unos nervios, hermano Ya estamos a minutos más de la entrega de la motica Así que ya se bien, se bien A ver, lo cosí como estaban acostumbrados A verme con las mechas largas Ahora se van a tener acostumbrados a verme con casco, ¿eh? Por fin ha llegado el tan ansiado momento Vamos a develar Vamos a hacer el unboxing No conseguí una caja Pero bueno, conseguí el techo El sobretecho de una carpa ¿Quién tiene algún problema, loco? Vamos a descubrir la nueva compañera de aventura Gente con la cual vamos a andar miles de kilómetros Vení, 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 loco Se viene, se viene, se viene ¿Por qué siamesa? se preguntarán Bueno, esto tiene que ver porque la marca de esta hermosa motocicleta Se llama Siam Es una empresa acá argentina Que él está apostando de vuelta al tema de las motos Sí, junto con otras empresas como Nissan Y Lifan Este motor es de la compañía Lifan La cual tiene como bastante prestigio a nivel global Sobre sus mercancías, en este caso motores Lo cual la hace una moto confiable Eso fue una de las cosas que me ha convencido para comprarla Y obviamente lo más importante de todas Es que esta es la moto más barata que he conseguido en el mercado De este estilo así, ¿no? Como clásica, antigua Bueno, yo la verdad como no tengo idea de motos Absolutamente nada Para mí esto es un mundo totalmente nuevo Sería medio irónico que yo me ponga a hablarles de moto, ¿eh? Como tipo Bueno, esta motocicleta tiene un motor de cuatro tiempos No, no, bueno, no, cae en esa Simplemente les voy a decir un poco más o menos Los pros y contras que le veo a esta motocicleta Primero que nada Algo mucho, muy importante Que me dijeron que tengo que valorarlo Que eso no viene en otras motos Es un caballete A ver Es una cosa acá Que bueno, vos la bajás, girás la moto Y la moto queda suspendida Entonces te ayuda a sacar una llanta, por ejemplo Ahora no lo voy a hacer porque todavía no lo sé hacer Esto es nuevo para mí, gente Segundo Que para mí es importante porque creo contenido Necesito todo el tiempo tener las baterías cargadas y todo Tenemos acá un puerto USB Ahí, Tuco El cual, bueno Viola, ¿eh? O sea, súper útil ahí Seguramente en un momento nos va a ayudar a zafar Tercero que me dijeron que también tengo que valorar en una moto De esta gama, así baratitas Es el tema de las balizas A ver, ahí vamos a ver el tema de las balizas A ver, acá la vamos a prender Tuco Ahí Y puedo prender las balizas tranquilamente ¿Ve? Y ahí Está chala, ¿eh? Eso cuando se te queda la moto Esperemos que nunca nos suceda En medio de la ruta, por ejemplo, de noche o algo Bueno, te ayuda a que no venga uno y te la ponga de atrás Y no la cuente, ¿eh? Así que eso Punto a favor también Otro punto a favor Ahí vamos a apagar las balizas de acá, Tuco Es el hecho que traiga un porta equipaje Porque, amigo, esta moto la quiero para viajar Yo la quiero para transportarme por acá Para seguir haciendo videitos de lugares Que todavía no hemos explorado en el canal Así que esto es súper útil Y sobre todo con algo que ya van a ver en seguidita Un presente que me ha hecho un seguidor Una de las cosas que están buenas también del asiento Es que, nada, se lo ve súper cómodo Y es anti deslizante Así que, nada, por ahí en las frenadas bruscas y eso Siempre te quedan en la misma posición Y otra cosa que trae algo que no traen todas las motos Es un portacasco Algo que ya, bueno, prácticamente las marcas se han olvidado Pero que es útil Ahí estuvo Ahora uno de los puntos negativos Bueno, negativo se le podría decir entre comillas, ¿no? Yo, para mí no es algo demasiado importante Es que, por ejemplo, acá en el tablero Te muestra el velocímetro La cantidad de kilómetros que vas andando Las revoluciones Creo que esto se le dice odómetro, ¿no? No estoy muy seguro Y acá el detalle es que no te muestra El consumo de combustible O sea, si te queda poco Si estás a la mitad de tanque Eso es súper útil en el caso, no sé De que estés lejos de una estación de servicio o algo Así que, bueno Punto negativo en ese sentido Pero bueno, para los viajes Me imagino que llevando un bidoncito o algo extra No hay ningún problema con eso Otro punto a favor también Que el tanque es de aproximadamente 9 litros No me acuerdo bien exactamente cuántos Pero con 9 litros Con una moto como esta Se tira aproximadamente entre 300 y 350 kilómetros El consumo es bastante bajo porque es livianita la moto Eso era algo que yo andaba buscando Porque para mi contextura no quería empezar a aprender a andar en moto Suena algo muy pesado Y esta pesa exactamente 100 kilos Y banca hasta 150 kilos de carga Yo por ejemplo, peso 60 Puedo ir con alguien de cuando sería de 90 kilos Y bancamos bien ahí Pero al principio había tenido como un prejuicio Con marcas que no son muy conocidas Muy comunes Industria nacional Que a veces también tenemos nuestros prejuicios hacia eso Pero me quedo con unas palabras que alguien me dijo No me acuerdo bien en este momento Pero fue uno de los suscriptores Que me dijo No importa la marca No importa que moto sea Mientras la cuides y la mantengas Mientras les hagas los mantenimientos Le cambies el aceite No la fundas cuando es nueva todavía Porque hay que asentarla Irla despacito los primeros kilómetros Y bueno, esa es la forma de mantener un aparato como este En buenas condiciones mucho tiempo Vamos a ver cuánto banca esta Pero yo creo que tenemos motitos para el rato Y aventuras también, lógicamente Así que ahora acompáñame Y la vamos a probar Gente, hemos pegado el primer sponsor De esta nueva temporada De este nuevo ciclo en el canal A ver, a ver, a ver Se encuentra una sorpresita acá Oh, amigo, mirá Pegamos bolso, bustero, bolso de viaje A ver, ahí vamos a probar ¿Cuántos litros es? 43 litros ¿43 litros? Entra todo acá, digamos Para, nada, irte un par de semanitas Sí, resistente al polvo y al agua Al agua también, o sea que ando tranquilo Acá puedo llevar mi batería y no pasa nada Exactamente, que ando Bueno, a ver, ahí lo vamos a probar Trajimos un par de bultos acá Para rellenarlo Para que vean, digamos, cómo es de amplio Bueno, arriba tiene abrojos, amigo, ¿verdad? Tiene doble seguridad Pueden ver acá los abrojitos Perfecto Y abajo el cierre Y sí, es súper amplio, gente O sea... Además, para los viajes Siempre hay que tratar de salir lo más liviano posible Con la menor cantidad de cosas Entonces me imagino que lo básico y fundamental Acá te entra Y más si te protege contra el polvo y el agua Es un bolazo Así que muchas gracias a Marcelo ahí Que está detrás de cámara No quiere salir de video Pero bueno De acá le agradecemos por ser el primero, ¿eh? Hemos de cuenta que esta es una bolsa de dormir, ¿eh? Que necesitamos usar en algún momento En el medio de la puna O en algún camping que esté fresco Bueno, bolsa de dormir fundamental Hemos de cuenta que tengo tres camperas Porque para andar en moto hay que andar como una cebolla Porque en la mañana hace frío Después, bueno... El viento de la moto todavía no lo conozco, ¿eh? Me imagino que debe pegar más fuerte que en la bici Así que nada, abrigo No hay duda Y como pueden ver ahí en el bolsito Está a la mitad de capacidad Y ya metimos bolsa de dormir Camperas Compacto Y ahora lo probamos en la moto Acá ya tenemos el bolsito montado a la moto Tenemos el logo de Ruta 40 Muchas gracias ahí por bancar este espacio Bueno, y lo hemos llenado con más cosas Ahí metimos más camperas Tenemos también ahí unas correitas de sujeción Para, bueno, atarlo bien en la moto Que quede firme junto al pueblo Y ahora vamos a hacer la prueba de desmontarlo Por ejemplo, hagamos de cuenta Que ya he llegado a mi destino He salido de un punto A a un punto B Y ahora me descendí de la moto Y quiero sacar mi bolso Donde tengo mis cosas Entonces, pimba Simplemente saco las correitas de sujeción El bolso ya está acá Y miren Tranquilamente ahí De la moto al hostel Sin vueltas Y nada, la verdad, hermoso Estoy muy contento Así que muchas gracias Por este hermoso presente Vamos a estar haciendo un sorteo De estos bolsos A la gente de Salta Cuidadito Porque con los motivos de los equipos de acá Vayan a seguirnos al Instagram Los dejo ahí abajito Porque si no, no les voy a avisar por otra vía Es ahora Así que bueno, ahora le ponen pausa al video Van, pim, pim, pim Nos siguen Y ya está Se terminó ahí Ah, y después tienen Compartir toda la burocracia De los sorteos Que igual nada Pueden aprovechar Y miren Pueden pegar de un bolsito ahí Que está bueno Y si no, si no se lo ganan La verdad Los precios son muy accesibles Así que entra a la página Para enterarse más o menos De cómo viene la movida Oye, miren gente Quien está acá tanto tiempo Amigo El mejor dronero The Drone Guy Man ¿Cómo están amigos? Todo bien Todo ok Quedimos hacer un par de tomitas Al chiche nuevo Viera ahí Ah, que te parece Está bonita, no? Está linda Está linda Linda, linda moto Pero bueno Bueno, se viene amigo Podemos hacer lindos vuelos En paisajes legendarios Por acá cerca Así que bueno Hoy vamos a hacer primero Así que vamos a volar Dale Vamos Vamos a hacer el primer arranque Espero en este momento Poder soltar bien la embrague Y que no se me vaya la moto Ya me ha pasado Que se me apagó varias veces Así que bueno Espero que esta no sea la ocasión Primero que nada Siempre me dijeron Subite por el lado izquierdo Loco Así que bueno Cumplí con eso Subimos al lado izquierdo Ah, está el caballete Boludo Está el caballete Hay que sacarlo Cierto Paso número uno Metemos la llave No, no puedo creer boludo Tío, moto Paso número dos Prenderla Que esté en neutro Paso número tres Encenderla Darle ignición Que vendría a ser Una cosa A ver A ver A ver si sale bien Puta madre Ya la caigo Intento número dos A ver Y eso No Supuestamente cuando el motor está frío Bueno, a ver Estamos en invierno El motor se enfría Hay que ponerse barba arriba Después cuando prende Ya se lo baja Intento número tres No, no Vamos a hacer los cancheros todavía Acá somos Motociclistas bisoños Bueno, ahí una vez que prendió Metemos el bar abajo Y esto ya va a acelerar más Y ahora Vamos a salir Procedemos a dar una pequeña vueltita Esta es una moto con embrave Entonces metemos embrave Pasamos al cambio El número uno A primera Y ahora Esperamos que me salga Capaz que puede fallar A ver La onda es ir soltando el embrave Y acelerando de a poco Entonces vamos a ver Ahí va nuestro youtuber favorito Haciendo sus primeros metros Motorizados A combustión interna Quemamos dinosaurios Para movernos Cuidarito, eh No, no Pará, pará, pará ¿Qué onda eso en la cabeza? Ya pasaron dos meses Que me corté todas las mechas ¿Será que ya no me va a crecer pelo ahí? Amigo No sea malo Pues papá Me acabo de dar cuenta Que se me ve así La cabeza Por verme en el video Digamos O sea que siempre ando En modo pelón Por la vida ¿Llevo hermosa? Ah, re que boludo No, bueno Bien, eh Bien Creo que más o menos Va queriendo Mínimamente va queriendo Bueno, ahora Para pagar Embragado Frenado Tiki Mandamos el cambio Estamos en tercera Ahí Pasamos a segunda Ahora pasamos a neutro Y ahí la moto ya se puede apagar Así que ahí vamos Bueno gente Ahora voy sin casco Porque vamos acá a la vueltita No más Voy a llevar la GoPro Para tener una Una vista Prendemos la motica Sacamos la pata Prendemos Ahí va Ahí va Ahí va Ponemos primera Y vamos A volar el drone Acá a la vuelta Va Ahí vamos en cuarta Tranquilito Tranquilito No más Despacito Sin apuro No pasa nada Vamos Ahí a la calle Lateral Esta nueva De acá Del parque Bicentenario A ver Que onda Tranquilo Despacito Controlando Siempre Que No molestar a nadie No joder a nadie Y todo bien Vigilando ahí Los que vienen Del costadito Chill No viene nadie Entonces me mando No más Ahí vamos Muy bien De Diego Todo viento En popa Por el momento Una vista Unos paisajes Maravillosos Amigos Hermoso día Nos ha tocado La verdad Los espejitos Marchan De 10 Puedo ver Quien viene atrás Toda la movida Venimos Hacia acá Y acá En esta calle A ver Vamos a acelerar Ya que estamos ¿No? ¿Le pegamos Una buena acelerada O no? Que grande Marcelo Ahí en esa Tremenda nave Hermano Vamos Que lindo ¿Viene bien? ¿Viene bien? Vamos Bien ahí Bueno Ahora la voy a La voy a apagar Nada más Así esperamos el drone A ver Ahí pongo En neutro Está en primera Ponemos neutro Pasó a segunda Directamente Ahí Neutro Y apagamos Ahí está ¿Altos planos Sacaste Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo la viste? Bien Bueno y ahora Como yo no tengo Muchas gracias No podía ir a gran velocidad Todavía Ahí Marcelo Se va a pegar Una fondeada De la motica Y vamos Pasarle también Con el drone Cerquita ¿Eh? Que lindo Aparato Este Papá Con este te va Hasta Narnia Ahí de vuelta Obviamente Vamos a quedar Nuestro Bolsito Acá Nuestro presente Nuestro regalito De Marcelo Hermoso A ver Quiero escuchar Cómo suena Este maquinón A ver A ver A ver ¿Qué tal? Eh No Es un monstruo Un monstruo ¿Eh? A ver Sale Marcelo Para hacer la prueba De dron Y acá El Nico En su salsa Esa es su salsa Gente El mejor piloto Salteño Acá Disfrutando De un día Al aire libre Y Fadito Acá haciendo el cámara Que grande Amigo Vamos Vamos Eso ¿Qué pasa Marcelo? O sea De flash es que ahora Él está Está volando Literalmente En su cabeza Está volando Yo tampoco ¡Uuuh! ¡La velocidad que bajó! ¿Viste? Está loco Está re loco ¡Esa! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Y eso! ¡Aterrizaje ¡Perfecto! ¡Qué maestro! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Aplausos por favor! 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 ¡Lo está viendo! ¡Ah! ¡Qué ver! ¡Mirá! ¿No te da vértigo en la cola? ¡No me da vértigo en la cola! A ver Se llega, ¿eh? Creo que sí ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Se llega! ¡Ah! ¡Curta! ¡Curta! ¡Ese vértigo en las nabias! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.